Ay, 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 por Fanny, chicos, ¿será que se gana? Hmm, no sé ¿Te gustan de tu edad o mayores? Eh, Grace, de mi edad, mayores, mayores, mi reina, o sea ¿Tú crees que yo me voy a poner a revisar la cédula? Ah, le reviso, son las medidas de las nalgas Solo que yo le reviso El resto, bienvenida sea Venga, ¿cómo te va? Para, para, dice John Que respire es opcional, eh, esa vuelta Una farsa Me sirve la farsa en contra mí, ¿vale? Fanny es un pick brutal para él con... A Lesslie también yo le puedo hacer buen focus Me gusta Perfecto Pero pailas Clashearon y pailas, muchachos Mi reina A venir Chao Buena Viene aquí, muchachos Ojo Buen focus, ¿vale? Parcele, este me robó la kill No puede ser, ¿cierto? ¿Qué? ¿Qué conozco? ¿Qué? Creo que está muerto, ¿no? Vale Pero no puede ser ¡Andate! ¡No! ¡Morí el piso de puta! ¡Dios! Se murió, pero yo me morí Ya que... Maldita farsa, brother ¿Cómo putas va a aguantar tanto, ah? Me gasté un montón de energía aquí también, güey Necesito que me envicionen aquí, muchachos Por favor, el este está por allá en la mierda, nada Esta gente ya se hizo el Lord Esta gente ya se hizo el Lord Yo no alcanzo a llegar así ¡Hola, niño! ¡Oh, buenísima la Kagura! ¡Buenísima la Kagura, muchachos! Yo que por este lado, yo que por este lado Ahí está, buena Se salió, se salió Se salió, atrevido ese Vete, vete de ahí, ahí lo A ver, suave, hijo Salta, 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 suave ¡Ya, güey! A ver Qué picado este malparido, bro ¡Era una broma para YouTube! Bueno, buen daño, buen daño Me voy, me voy, me voy Me parece Este es un tío No alcance a pillar si un tío no, muchachos Necesito bufo, parza Necesito bufo ahora urgentemente Ahí está la farsa ¡Uh, buena! Sí se muere Sí, sí, sí ¡Buenas! ¡Nice! Me voy de aquí ¡Nice! Bien, bien, bien Yo me fui, yo me fui Bien, gracias Este es buenísima ¿Llega Silos? Es que sin bufo yo no soy nada, güey Voy por mi bufo, voy por mi bufo rápido, muchachos Espérenme, ya les llego, ¿vale? ¡Ya les llego, boludo! Denme un tris de su tiempo, por favor Necesito hacer esto rápidamente Oigan, por cierto, voy a ir arriba, ¿no? Podemos intentar matar a Les de aquí, muchachos Bien Bien, me voy Perfecto Y vamos por la tortuga, ¿ahora sí o qué? Miren que con esto La Hanabi se llevó la torre de arriba, chicos Esto estuvo muy bueno, ¿vale? Aunque quedó súper poco Nada, está muertísima la farsa A ver, yo puedo intentar llegar a la farsa aquí rapidito Voy a intentar llegar a la farsa ahora aquí, ¿vale? Espera que la farsa me vio si está aquí Uff, parce Pero me gustó, me gustó Qué buena, muchachos Uy, cuidado Bien, hago esto Uy, delicioso Buena Roto No, necesito mi bufo, ¿vale? Vamos a hacer mi bufo rapidito y listo ¿Ok? Uy, 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 uy Vamos, vamos Atácalo, atácalo, atácalo Atácalo, bro ¿Qué pasó yo? ¿Qué es el duro, bro? Esto me lo truco tanto, Pedrino Justicia sin nada Bien, buena Me largo Me largo, vos Hubiera ido a mí mejor a pushar, bro De verdad que lo pienso Hubiera sido muchísimo mejor ir a mí de a pushar Cuidado, corazoncito Tiki, tiki Truqui, truqui Oye, esta bomba Morrea Buen daño, pero No es suficiente, bro Y las Nada, buen daño del equipo enemigo aquí Yo no tengo cómo iniciar más, ¿vale? Ellos van a ser tortugas muy probablemente aquí con esto Fue buena TF la que ellos plantearon, weón ¿En serio? ¿Es a Fanny Scars? ¿Los milagros existen? ¿Cómo que los milagros existen? Bien, Farsa está aquí Se puede morir Buena Bro, bro Dios ¡Pana! ¡Quieto! ¡No! ¡Ah! ¡Hijo! Me voy, me voy ¡No! La Lesslie, la Lesslie me está perseguiendo, bro La Lesslie, la Lesslie ¡Rápido! Me hicieron tortuga ellos igual, ¿vale? Me hicieron tortuga ellos igual Farsa, me cago mucho, weón Cuando me están persiguiendo y estoy a poquita vida Me cago demasiado con... Ay, bueno, real Me cago demasiado con ella, weón No puede ser eso, ¿vale? No puede ser eso, me cago No me puedo cagar así con ella ¡Uh! Lo matas, lo matas Lo agarras y lo matas, ¿no? Voy, 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 voy Bien Ahí fue puta el daño que me alcanzaron a hacer Yo me llevé aquí el man, pero... ¡Arce! ¡Ay, no! ¡A la vez! ¡A la vez! Oh, my God Es una Fanny muerta No se me va a quedar hija de puta Farsa, lo que acabo de hacer, muchachos God, weón God, God, God Es lo que acabo de hacer, ¿les? Yo llego Yo llego, yo llego Está muerto Chao Chao Buenísimo ¡Gurria! No, la Farsa me alcanzó a agarrar, bro La Farsa me la hizo bien, weón Y también me notó Ahora porque me alcanzó a soñar No, la Farsa Puebla, puebla, perra ¡Uh, buenísima la Hanabi! Buenísima Denle la cobertura, denle la cobertura Que regenerenla Buenísima, Hanabi Excelente el trabajo de Hanabi ahí ¡Uh! Bien, ataquen, ataquen, ataquen No dejen, no dejen, no dejen Dejen de atacar, dejen No, mentira Háganle, muchachos Bien ahí Por fin equipo Por fin mi equipo reaccionó Buenísima, muchachos Ay, Gonorrea Mala mía, mala mía Tiré la ulti de primera y no Bien Se muere Chao Chao Buenísima, parza Excelente Ahí voy No, no, no Cuidado, cuidado Si tuviera más energía Me metía Si tuviera más energía Pero ¡Uh, Dios, 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 Dios! Así la cago ahí, güey Han aquí Estaban a hacer Parse la kagura Y el Miren la kagura De la indos Loquísima, ya Con No, no, no Me voy Me voy Me voy Porque necesito regenerar Energía Ya vuelvo ¿Listo? Voy a hacer esto de aquí Nos tomaron la torre de línea media Muchachos Eso sí me duele Buena de kagura Ok, ok, ok Chao, hijo de puta Buena ¿Aquí? ¿Se muere? Se muere, se muere también, ¿vale? Se muere también Buenísima, buenísima Ay, Gunorrea también Se moría Y sí, muchachos La ganamos, la ganamos por mí Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Háganle, pues No tenemos minios ¿Qué pasó con nuestros minios, brother? Nada Sí Buena Esa mierda Eso era lo que teníamos que hacer Buenísima ¿Pero qué coño ¿Estás viendo? ¡No! ¡No! ¡Parse! ¡Justo ese gancho ahí! ¡No me lo puedo creer, bro! ¡No me lo puedo creer! ¡Pana! ¡No me lo puedo creer! ¡Pana! ¡Justo! ¡No! ¡Parse! ¡Justo! ¡No! ¡Justo en la esquina del... Ya que, muchachos Lo intentamos Se intentó Pero No se pudo Lamentablemente ¿Qué es la vida, por? ¿Qué es la parsa? Sí Bien Pero qué mentira ¡Parse! ¿Por qué no le pegué ahí, huevón? ¿Ah? Qué mentira esto, chicos Bien Se murió, se murió Pero terminamos, terminamos Él no termina ni por el putas, huevón Vamos, Hanabi Vamos, Hanabi La terminamos, reina ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Eso! Buena partida ¡Ay, Dios! Siempre todo está pregrabado por el hype De las chupas Bien ¿Cómo que pregrabado, hijos de puta? ¡Acá no! Tenemos venidos para rato, dices ¿Vienen más? Nuevas No, mentira No, mentira No, a ver No, no, no seamos así, muchachos Qué hijos de puta, parza Qué hijos de puta Qué malparidos, parza Uy, no, qué filo No, no, no No sean así, hijos de puta No sean así Vale, no sean hijos de puta ¿Dónde y cuándo? No, 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 no No more